esta sesión es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver primero que todo muchas gracias por ver el canal bienvenidos a todos mi nombre es carlos hernández y este canal es yo soy carlos fotógrafo porque yo digo que esto es diferente normalmente nosotros hacemos o normalmente hago las sesiones y las explico y explicó hablamos del tecnicismo de la luz de los lentes pero es diferente esta sesión no debió haber sido sesión porque era más que todo como que un segundo motivo había otro motivo y la sesión iba a ser la razón de esconder ese motivo iba a ser como que el disfraz del motivo de esta reunión de entre todas estas personas que van a ver espero que les guste esta sesión y espero que disfruten en estos momentos saludos hoy venimos a hacer una excepción sesión especial aquí un amigo mío de venezuela quiere darle una sorpresa a su novia de muchos años y esta sesión es como en una una farsa para la sorpresa ya no lo sabe pero veamos la reacción ahí voy a estar pendiente para que estén viendo todo el drama estamos listos estoy armado aquí y bueno voy a poner la cámara esta cámara que está aquí la voy a poner siempre a la vista para que veamos todo y bueno y de una vez también voy a sacar una foto así que no va a ser totalmente falsa la sesión voy a hacer una foto y se las voy a mostrar para que vean el resultado esperando que todo salga bonito aquí nos vemos aquí está el parquecito donde va a ser la sesión y bueno ya llegaron ya llegó la víctima y el victimario están ahí listos para la sesión también por aquí lo que espera aquí en este puentecito y lo que es que no me puesto de acuerdo con siempre me tapa con la cámara no me puesto de acuerdo con mi amigo para cuando va a ser el momento verá que es bien bonito aquí están los personajes de la sesión del día de hoy carlos hola daniela estoy tratando de que no le pegue la sombra de la cámara encima de ella ella está nueva ella la hemos estrenado hoy como modelo este si es pro ya ya le tomé un poco de fotos modelo profesional preparado pues que no le pegue la sombra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.